El trabajo restaurante es muy demandante, horarios, se trabajan sábados y domingos, y a veces es difícil compaginar eso con la familia y tener una familia equilibrada. Hola a todas y todos, me da muchísimo gusto volverles a saludar y bienvenidos a otro episodio de Con Todo. Siempre hay momentos especiales donde podemos compartir con personas que admiramos, que han sido nuestros mentores, pero que después se vuelven buenas amistades. Y yo creo que ese es el caso de nuestra invitada de hoy, es alguien que yo considero una líder brillante, alguien que ha sido artífice de muchas grandes cosas dentro de una cadena de restaurantes, que es McDonald's Mesoamérica, pero ella ha sido alguien que ha trascendido no solo en los negocios, sino en lo personal, es una mentora de liderazgo, así que me da muchísimo gusto presentarles a mi queridísima Patti Cofiño. ¿Cómo estás, Patti? Estoy feliz de estar compartiendo aquí contigo, Julio. También te admiro mucho antes de que sacaras el primer libro y cómo ha sido tu trayectoria, y yo puedo decir, doy fe, que varias de las cosas que tú pones en el libro han habido momentos difíciles. Sí, sí, los hemos vivido, o los he visto en ti, pero siempre sales adelante, dando ejemplos sobre todo de optimismo y de hacer las cosas bien. Gracias. Muchas gracias. Y gracias porque siempre has sido alguien que ha apoyado los sueños desde hace mucho tiempo de que te he contado las inquietudes, así que estoy feliz de que estés acá en tu casa. Así que cuéntanos quién es Patti Cofiño, porque has hecho muchas cosas, eres alguien muy exitoso en diversas áreas. ¿Quién es Patti Cofiño? Bueno, yo me describiría siempre como una maestra. Eso es realmente lo que hay en mi corazón, el enseñar y no enseñar todo lo que yo sepa, ¿verdad? Que en mi caso son más bien temas relacionados con liderazgo, coaching, y varios temas de superación espiritual, ¿verdad? Y me encanta, me encanta compartirlo. Eso es una parte importante para mí, algo que no puedo dejar de hacer, pero a raíz de la pandemia descubrí otra parte importante, y es mi casa, mis hijos. No en ese orden, lo que pasa es que para mí mi casa no era algo importante, pero en pandemia y el estar en mi casa y estar realmente fue decir, sí, este es mi espacio seguro, mi lugar donde yo me siento bien, y también ya no trabajo lo mismo que trabajaba antes, por lo tanto tengo más tiempo libre y amo el tiempo que dedico a mis nietos. Así que lo dividiría entre ser maestra para temas de coaching, pero con mis nietos ser maestra de vida, ¿verdad? Porque aunque uno no lo proponga, uno enseña a través de los comportamientos. A mí me ha encantado que tú has sido parte de muchas transformaciones. Tú eres alguien que siempre cuando se habla del mundo de talento, de recursos humanos, de liderazgo, tu nombre sale porque hay excelentes ideas que has aportado, hay muchas cosas que has hecho, has construido una cultura organizacional junto a un equipo extraordinario que ha trascendido, se ha vuelto caso de estudio. Cuéntame cómo descubriste tus diversos talentos que tú tienes, porque yo siempre te he visto enseñando, creo que esa palabra, siempre te he visto compartir generosamente lo que sabes y lo que aprendes. ¿Cómo descubriste esos talentos? Fíjate que yo siempre tuve clarísimo que yo iba a ser maestra, maestra de enseñarles a los niños chiquitos, ¿verdad? Y me gustaba sobre todo los niños de preprimaria, así que eso fue lo que estudié, de eso me gradué, en eso trabajaba. Y en ese momento habían tres restaurantes matones, y mi papá me decía venite a trabajar con nosotros, te va a gustar, y bueno, toda la historia, ¿verdad? Pero a mí me gustaba mucho lo que hacía. Entonces pensé, bueno, voy a trabajar en McDonald's noviembre y diciembre, y si no me gusta, en enero regreso al colegio. Y no me gustó, porque en ese tiempo estuve trabajando en el área de restaurantes, entonces sí fue como un gran cambio para mí. Entonces yo estaba decidida, y al lugar donde antes había trabajado, y en ese momento llegué, me dijo, me dijo el director, ¿no? Tu plaza ya la dimos, pues, o sea, no íbamos a esperar a ver cuando tú querías, pero en abril va a haber una maestra que sale de pre y post, y tú podrías ocupar ese lugar. Más o menos en febrero me pasé al área de, en ese tiempo era jefe de personal, pero en el área de recursos humanos, y no había nada. O sea, bueno, yo no tenía nada, pues, fue de leer y sobre todo de hablar con personas que llevaban muchos años en ese, en ese trayecto, ¿verdad? Y eso me hace sentir a mí responsable con personas más jóvenes en capital humano, en recursos humanos, y siempre les dejo mi teléfono, correo, que me llamen, porque en su momento a mí alguien me ayudó y me dijo, no, mira, pues, esto se hace así, 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 ¿verdad? Sobre todo en la parte de estructura. Ya cuando empecé a trabajar propiamente en recursos humanos, fue amor a primera vista. Me encantó, me encantó la relación con las personas, el poder hablar con las personas, y ir aprendiendo cada una de las cosas, algunas de ellas a través de ensayo y error, porque hoy hay una carrera de recursos humanos, pero en ese tiempo, de repente, el CACIF o la Asociación de Gerentes sacaba un curso, un curso de cuatro horas de recursos humanos. Entonces, habían cosas que era probar, y si funciona así, y si no, no. Pero yo pienso que lo que para mí marcó la diferencia era esa pasión por estar haciendo algo que me fascinaba. Me gustó trabajar con los niños, sí, pero no, nunca sentí la pasión que sentí estando ya en esa posición, ¿verdad? Y realmente no era la posición, sino era el trabajo que yo hacía. El poder ver cómo la gente entra con nosotros en un determinado nivel y va creciendo y llega a ser, por ejemplo, gerente de un restaurante. Tal vez no gerente general, pero sí gerente de un restaurante, y ver cómo esa persona ha madurado profesionalmente, personalmente, económicamente, y que si toma la decisión de irse de McDonald's, se va a ir hecho una mejor persona. Claro que hay personas que me enoja que renuncien, pues, porque yo quisiera que se quedaran con nosotros. Pero lo que pienso siempre, y sé que así es, ojalá que todo lo que aprendió acá lo vaya a sembrar allá, donde ahora va a estar. Así que nunca fue un tema, esto no lo enseño, esto solo acá, sino al contrario, que tenga, entre más información tengan, mejores decisiones pueden tomar las personas. Y antes hablábamos contigo, yo te decía, es que yo creo que el gobierno debe dejar de tratarnos como niños. Ok, pero yo tengo cero influencia en el gobierno, pero sí la tengo en la empresa. Y a veces se trata como niños a los empleados, ¿verdad? Y seguimos todavía en la era industrial, donde reconocimiento y castigo es la manera como se manejan, y después dicen, es que las nuevas generaciones no quieren nada. No, no quieren eso, pero quieren muchas otras, muchas otras cosas. Entonces, adaptarnos a lo que está pasando ahora, y tratarlos como los adultos que son, porque ya me extendí, pero te voy a contar una. No, por favor. La tengo que contar. Bueno, nosotros tenemos personas muy jóvenes trabajando con nosotros, ese es su primer trabajo. Personas más o menos entre 17 y 21 años, ¿verdad? Ese es su primer trabajo. Y la mayoría de ellos o están estudiando o vienen del colegio. Entonces, ellos sienten que McDonald's es una extensión del colegio, como que fuera extracurricular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Falta el niño al trabajo y es la mamá, ay, disculpe, no va a llegar a trabajar. El niño no, el niño no. El patojo nunca agarra el teléfono para decir, mira, disculpa, y ni siquiera tiene que hablar. ¿Le puede mandar un mensajito? No. Cuando se disciplina y me tocó verlo, ahí llegaron los dos. Y el patojo parado a la par. Y la mamá era la que más alegaba, ¿verdad? Es que en la casa jamás se le ha tratado de esta manera. Yo no voy a permitir. Y el gerente le escuchaba con paciencia. Bueno, se echó despotricada. Bueno, entonces, venimos por tía a las seis. Después de todo este escándalo que había habido con el gerente, el patojo se quedó trabajando y no le dio vergüenza. Yo tenía vergüenza. Él no. Entonces, estamos viviendo ese fenómeno donde por ser tan jovencitos, ellos siguen pensando que es un colegio. No los papás, pero sí que es un colegio. Y bueno, pues toca enseñarles y decirles, esto no es colegio. Esto es vida real. Y si uno no sigue las normas de la empresa, lo más seguro es que se vaya. Así que vamos a ponernos bien. Pero también vemos un fenómeno diferente. Hoy cambiaron las edades, ¿verdad? Y la adolescencia es de no se queda, no se queda. Pero, por ejemplo, la adolescencia se termina entre 25 y 27 años. Antes se terminaba a los 18. Entonces, los muchachos que empezaban a trabajar con nosotros hace tiempo, generalmente ellos se mantenían por lo menos los estudios. Pero estos jóvenes de hoy no lo usan para ir al cine. Porque ellos, o sea, en su casa ellos tienen todos los gastos cubiertos. Claro, hay algunos que ayudan en su casa. Pero igual comerían. Si no ayudan, igual van a comer. Entonces, no podemos seguir pretendiendo. Yo en McDonald's les digo, yo quiero gente que trabaje por el PIN. El PIN son esos prendedorcitos que tienen los empleados y que en el restaurante los tienen aquí en la... Quiero gente que trabaje por el PIN y no por el PAN. Porque si viene a trabajar solo por el salario, no es la gente que yo quiero tener. Y con esta generación Z, es que no les importa el salario, pues. Ellos quieren ir por el PIN. Ahora, la parte que es un reto es ¿qué es el PIN para ellos? Aparte de la cosita, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos se van a sentir realizados, plenos y van a decir sí, este es el lugar que me quiero quedar. Aunque esa reflexión nunca llega, ¿verdad? Antes la gente llegaba y decía, no, yo me voy a caer en McDonald's hasta que me muera o me despidan. No, ahora los patojos están entrando y piensan que van a estar tres meses. Pero se quedan más tiempo. O sea, nunca hubo una planeación de vida. Pero sucede. Y el muchacho se queda más tiempo o menos tiempo. Pero lo que quiero decirte, tal vez cuando uno se queja de las generaciones jóvenes, es que no hemos aprendido exactamente cómo debemos de lidiar con ellos. Cómo debemos de desarrollarlos. Cómo debemos de entrenarlos. Cómo debemos de reconocerlos. Y eso creo que algo que para ti fue muy evidente, que a mí me fascina enseñar, esa claridad que tú tuviste en un momento. También las nuevas generaciones, es hasta muy recientemente que los colegios, la educación en general, empieza a celebrar. No, descubren que eres bueno. Bueno, descubre tus fortalezas. ¿Qué te ha funcionado para que las personas, que tú tienes la oportunidad de ser su coach, de ser su mentor, para que puedan descubrir eso que los hace únicos? Mi mentor más importante y el que más admiro es a Stephen Covey. Mi mentor, pues no lo conocí. Vamos, no, sí lo conocí, lo vi una vez en una conferencia. Y yo me voy mucho por los siete hábitos, porque los siete hábitos, aunque sean viejitos, te van llevando paso por paso, a manera de que tú vas, o sea, en uno de los, en el segundo, donde dice empezar con el fin en mente, te dice cuáles son las relaciones importantes para ti. Entonces vamos a cuidar estas relaciones. En otra te dice, bueno, cuáles son los valores más importantes para ti. Que no me acuerdo ahorita, cuáles son las otras cosas que te va diciendo. Pero a través de eso, sobre todo de valores, de relaciones, y de cosas que me gusta hacer. Yo no estoy segura, si está en este libro o en el otro tuyo, donde dice que si yo hiciera, ¿qué saqueo que yo podría hacer todo el día, aunque no me pagaran? Y no voy a estar cansada, ¿sí? Entonces de ahí va saliendo la visión de, la visión de vida de la persona. Y la visión cambia, sí, a través de los años. Si yo miro la visión que yo tenía, cuando tenía 30, y la que tengo hoy, es distinta, porque mis intereses hoy son distintos. El centro sigue siendo el mismo, pero mis intereses hoy son distintos, y eso le va moldeando. Entonces tiene que ver con la edad de las personas. Y la primera visión de vida que hacen, ellos tienen muy clara la parte económica. Entonces ya sabemos que tener una casa no va en tu visión, va en tus objetivos, pero no en una visión. Pero también para mí fue entender y decir, sí, es que para mí tal vez nunca fue importante, por la razón que sea, pero para ellos sí. Entonces, que la dejen en su visión. Eso es lo que para, que la dejen en su visión. Y que tengan esa claridad también con relación a la familia. El trabajo restaurante es muy demandante. Horarios. Se trabajan sábados y domingos. Y a veces es difícil compaginar eso con la familia y tener una familia equilibrada. Entonces es importante que el muchacho se dé cuenta que para él es importante su familia. Y es más importante su familia que el gerente. Y por lo tanto debe de dedicarle el tiempo. Aunque yo creo que en varias etapas de la vida nos pasa donde es muchísimo más fácil estar en el trabajo. donde nadie me está molestando, voy a decir, que estar en la casa. Pero no por eso lo voy a descuidar. Porque en el largo plazo, esa es la parte importante para mí. Entonces, volviendo a tu pregunta, depende la edad de los muchachos y ya adaptaciones de los siete hábitos. Pero sé que desde donde esté Stephen Covey está feliz viendo cómo yo he adaptado. Lo he tropicalizado. Dependiendo de la edad. ¿Verdad? Y ya más adelante, cuando ya las personas están en un nivel de gerente, de restaurante, de gerente general, ahí sí ellos ya sacan las partes económicas. Porque ya lo ven como una meta, no como parte de la visión. Y la visión ahí ya está muy enfocada al tema de familia. Que yo pienso que así debe de ser. Porque yo no puedo poner una visión enfocada en mi vida laboral. Porque, claro, ambas cosas son importantes, pero la laboral no debería de ser la parte más importante, porque de esa es donde yo me debo de alimentar. O sea, al trabajo probablemente me voy, pero la familia ahí estoy. Entonces, pero ellos ya la cambiaron. En ese momento ellos ya la cambiaron y le vamos agregando lo que yo te digo. Pues me baso en COVID, pero sí les agrego cosas que son, que van a contribuir a su visión. Digamos, cuando son más jovencitos, que están a nivel de colaborador, de crew, con ellos me voy más al niño interno. Y entonces, dibujen, porque yo pienso también, ¿verdad? En la mano, con los sueños, las ideas, si lo que a mí se me queda, ahí tiene que estar. Si son de colores, mejor. Entonces, hay preguntas como, ¿qué era lo que más te gustaba jugar? ¿Qué era lo que más te gustaba comer? Un momento donde te sentiste orgulloso, un momento, no me acuerdo cuál es el otro, pero le quité el momento triste. Originalmente tenía un momento triste y se lo quité, porque el propósito de eso no es que los patojos se pongan a llorar ahí. ¿Verdad? O sea, sí, pues, claro que tienen heridas, pero no hay en ese contexto. Entonces, por cosas positivas, y es ahí donde ellos empiezan a ver, ah, sí, a mí siempre me gustó tal cosa. No, yo siempre quise ser seleccionado nacional de fútbol. Ok, pero no lo vas a hacer. Como eso, se puede adaptar a lo que está pasando hoy. Y ha sido un aprendizaje el aprender a no dar respuestas. Porque yo tengo la respuesta, ¿Verdad? Pero no dársela, sino permitirle a él que encuentre su respuesta. Y en el hecho, me voy a quitar la frustración. Nunca voy a ser seleccionado de fútbol, porque, pues, debería haberme dedicado a eso y no seguir trabajando. Voy a quitar esta frustración. Pero, ¿cómo puedo llenar el espacio que esa frustración dejó? Y desarrollarme en muchas otras cosas. Así que has mencionado varias cosas que me parece como un excelente ingredientes para toda la vida. Empezar con el fin en mente. O sea, ¿cuál es esa visión, esas metas y esas relaciones que quiero priorizar? Luego tú decías, ¿Cómo encontrar eso en lo que puedo perderme en el tiempo? Eso que disfruto. Pero, por otro lado, tomar decisiones, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué cosas puedo hacer en este momento de mi edad? Y ahí es donde empezamos a escoger las oportunidades a las que les podemos decir que sí y que no. En la historia que tú nos contabas, tú pudiste haber quedado en una escuela, en un colegio donde podías usar eso, pero esa pasión por enseñarla llevaste a otra oportunidad que es dentro de una organización. ¿Cómo hacemos para escoger esas oportunidades, mi querida Patty? Porque a veces lo bueno puede ser enemigo de lo grande. A veces nos da miedo movernos de, a veces de una empresa, de un trabajo, de una relación, de un país. ¿Cómo tomamos esas decisiones para buscar oportunidades? A través de la meditación y la oración. Eso no va a pasar. O sea, un día me levanto, ¡Wow! Justo. Ya es que es lo que quiero. Eso no pasa. Si yo hoy estoy atrapada en un lugar que no me gusta, sea como sea, pero no me gusta, bueno, tal vez lo tengo de que ver de diferente manera. O tal vez me tengo que ir de la empresa, pero yo no se los puedo decir, porque yo no estoy adentro de la persona. Se les dice, las oportunidades son para las personas que están preparadas. La oportunidad va a venir y si usted no tiene un título universitario, no, no se le va a dar. Aunque sea el mejor, si no tiene el título, no va a pasar. Es decir, prepárese porque las oportunidades vienen. Y, pues, es algo fácil porque hemos ido creciendo. Entonces, la gente mira y dice, ah, sí, 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 eso es algo que me puede pasar. Hay personas que no han terminado de entender y el trabajo, el restaurante es como la gente que está ahí, está como muy apasionada, sobre todo en el cliente, en las personas. Entonces, es fácil decir, sí, esta es mi pasión, aquí es donde yo quiero estar. Pero puede ser que yo lo que quiera es, no sé, porque no quiero trabajar fines de semana, entonces voy a buscar trabajo en un call center o en una oficina, pero eso no sea mi pasión. Y eso sí es algo como muy, muy personal. Yo los puedo ayudar y llevarlos a identificar esa parte, pero ¿qué hago con la información? Eso lo decide cada quien. Y ahí es donde pasamos, si vemos en nuestra conversación, hemos hablado de descubrir eso que nos gusta, de buscar oportunidades, pero entra el tercer momento que es donde me tengo que dedicar, donde tengo que decidir. Y ahí es donde muchas personas no pasan ese nivel. Entonces, me encantaría hacerte preguntas de, recuerdo en una de las ocasiones cuando recién nos conocíamos, que yo te decía, ¿cómo han hecho para que una organización que es global, que tiene ciertos procedimientos y estándares que son los mismos a nivel global, pero que no se cumplen igual? Y decía, hay una magia que sí se logra en McDonald's Mesoamérica, que no lo he visto en otros lados. De hecho, te cuento varias anécdotas de esto. Hay lugares en donde yo he hablado con ese orgullo de decir, soy de Guatemala, ustedes deberían de ver cómo se hacen las cosas en los McDonald's de Guatemala. Y hay personas que no lo creen en otros países. Y dicen, ¿pero cómo así? ¿Cómo puede ser eso un ejemplo de buen servicio? Y recuerdo en una ocasión que yo te comentaba que con mis hijos siempre tratamos de hacer cosas interesantes. Y recientemente les decía, mis amores, ¿qué experiencias se recuerdan feliz con su papá? Y yo esperaba que me dijeran mil cosas, mi querida Patty, pero me dicen, el día que nos llevaste a la fábrica de hamburguesas. Yo decía, ¿de qué me están hablando? Y te prometo que no era, pero ¿de qué me están hablando? Y recuerdo que fue hace algunos años, pero tal vez si lo recuerdas, que yo me recuerdo haberlos llevado a un McDonald's en Santa Amelia. Y yo me recuerdo que te dije, mira, yo quisiera que los conozcan adentro. Y tú llamaste, les pusieron una gabacha, pudieron atender, pudieron escoger unos tomates. Y mis hijos se sintieron, o sea, para ellos era, conocí la fábrica de hamburguesas y todavía lo recuerdan. Y a mí me encanta hacer esos momentos cotidianos mágicos. ¿Cómo se hace para lograr una cultura así? Una cultura en donde ya no es por, la gente lo hace porque se nota que le gusta. Yo he visto personas que de verdad se sonríen con un gozo de, se están disfrutando del momento. recuerdo una vez también haber llegado con mi pareja y a ella le fascinan las papas fritas. Y yo le decía a alguien de ese mismo restaurante, mira, hagamos algo especial. Ah, no se preocupe. Y se puso a hacer un corazón con papas fritas. Y hasta lo hacía como que estaba palpita. Yo decía, qué personaje tan extraordinario. ¿Cómo logramos eso, mi querida Pate? O sea, ¿cómo hacemos esas decisiones organizacionales y personales para lograr eso? Porque decimos, ah, es que en otros países. No, si se puede hacer en nuestro país, ¿cómo se logra eso? Hay una frase importante para nosotros que le decimos la sombra del líder. Y pues aquí los líderes eran mis papás. Y era muy el estilo de trabajar de ellos. O sea, cero excusas en lo que hacían. Entonces, desde que ellos empezaron, que mi mamá no empezó cuando se abrió McDonald's. Mi mamá empezó en el 76, dos años después. Ellos mantuvieron ese estándar. Mi mamá era de las que decían, no puede ser que aquí se estén gastando. 20 escobas, porque en mi casa yo uso solo tres. Entonces, siempre, yo creo que de ahí vino ese, ese alto estándar. Y luego, pues, de nosotros, más adelante será de la tercera generación. Pero tiene que venir de arriba, porque si no, para la gente no, no es importante. Digamos que si lo vemos cortoplacista, bueno, es más, McDonald's, mi papá lo trató de vender y no lo pudo vender. Nadie lo quiso comprar, porque era así un desastre. Eso fue en el año 74 y 75. Pero podría ser una de decir, ¿saben qué? Vamos a ahorrar. En vez de echarle todo el ketchup que va, échemosle la mitad. Y ahorraríamos, y recibiríamos dinero en el corto plazo. Pero es un negocio que se moriría. Y ya mis papás no tanto, pero ya mis hermanos y yo decimos, es que yo quiero que en este negocio trabajen mis nietos y mis bisnietos. O sea, yo estoy pensando a futuro. En Guatemala es más fácil, pero pensar eso, en Honduras, cuando si no es un desastre natural, es el gobierno. Bueno, pero igual es lo mismo decirles, miren, es que venimos para quedarnos, porque nosotros queremos que la familia siga aquí. Y yo al principio sentía que eso era como feo, decirle a la gente, sí, es para nosotros, pero no, porque le da continuidad. Y saben, no es una empresa que se va a vender, sino hay continuidad. Y ahí, a través de, digamos, de arriba para abajo, vienen los altos estándares. Y que si habían personas que no lo hacían, cuando éramos más chiquitos, porque ahorita son 115 restaurantes en Guatemala, pero digamos que cuando éramos cinco restaurantes, y alguien no lo hacía, o sea, ¿qué? Tu sesión para hablar, nada, de una vez fuera. Y el mensaje era, mantengamos un buen estándar, y se ha ido mejorando a través de los años. Las otras cosas que yo les digo, es de que la gente de Guatemala es gente muy amable. O sea, si yo me paro en la calle y pido una dirección, me acompañan y me dicen, mire, por aquí es. Eso no pasa en el resto de Centroamérica, en El Salvador un poco más, pero no pasa en el resto de Centroamérica. Entonces, eso ya es una gran ventaja, pues, porque ya nuestra gente, su naturaleza es ser amable. Solo enseñémosle cómo ser amable en McDonald's. Y, claro, y los altos estándares. Me encanta. Y recuerdo alguna ocasión preguntarte a ti, mira, cómo recordabas la historia de la cajita feliz. Tú me contaste varias cosas desde diversos ángulos que nunca lo había, nunca lo había escuchado. Cuéntanos, yo sé que es algo icónico, que a nivel global nos causa mucha, mucho orgullo, que somos de los restaurantes más importantes del mundo, donde hay estándares y buenas prácticas que sean, y que te prometo, hay gente que no lo cree incluso, porque, porque dice, no, ¿y cómo va a ser eso así? Pero es así. Cuéntame un poco de todas esas innovaciones, incluyendo esa, porque sé que han habido varias. ¿Cómo surgieron? Y creo que esa es tal vez la más importante y refleja también la cultura organizacional. Mi mamá siempre estuvo muy involucrada con el cliente, de salir a hablar con los clientes y qué les gusta y la parte de la observación. Cuando se abrió el restaurante a Bárcenas, creo que es como el 70 tal vez, mi mamá fue, que tenía tiempo de no haber una apertura, fue, y bueno, que trae a la gente y todo, y da a mi mamá, y le empezaba a hablar a la gente que estaba sentada en las mesas, y la gente se le quedaba viendo así como, no se preocupe, yo soy la dueña. Entonces, ella no tenía por qué ir a hablar con los clientes, pero siempre fue su, así fue ella, ¿verdad? Entonces, no había McBenus, entonces cuando la mamá llegaba decía, por ejemplo, quiero tres Big Macs, tres papas y tres sodas, que aunque la gente piense, que tal vez pueden ser más pequeñas, algunas hamburguesas son del mismo tamaño, lo que pasa es que nosotros antes no comíamos tanto, como comemos ahora, entonces, eso hace una diferencia, pero entonces venía la señora con los tres niños, y pues era un gran desperdicio, porque no se iban a comer el Big Mac, y tenía un costo alto, voy a decir, entonces ella pensó ahí en hacer un menú que fuera especial para los niños, que era la hamburguesa, una papa pequeña, una soda pequeña, un heladito, y iba a comprar juguetes, en el centro, creo que en la quinta avenida, de ese hecho calle, por ahí donde están los chinos, y ese es el juguete que se ponía, y eso era mucho más barato, que el menú de Big Mac, bueno, se empezó a vender, y se llamaba Menú de Rona, vinieron personas de la corporación, y les encantó la idea, y también al ver números, porque se vendía tanto, y estoy tanto de esto, y dijeron, bueno, vamos a presentar la idea, y mi mamá la presentó en Chicago, pero tal cual te la estoy diciendo, entonces vino McDonald's, y dijo, sí, vamos a tener la idea, metieron todo adentro de una cajita, y ahí estaba la cajita feliz, y también ahí ellos empezaron a hacer, a nivel McDonald's corporación, alianzas para los juguetes, y en un principio, el juguete se vendía separado de la cajita feliz, pero entonces, la gente iba más por el juguete, que por la comida, sobre todo en Estados Unidos, entonces ellos dijeron, no queremos ser una juguetería, nosotros somos un restaurante, así que lo vamos a amarrar, a que tiene que ser con la cajita feliz, y ahora es al revés, ahora dicen que no, que hay que separarlo, o ella se va a separar, porque estamos obligando al niño a comer McDonald's, para tener un juguete, pues, pero, ¿quién es la mamá? ¿verdad? ¿soy yo o el McDonald's? Entonces, pero ahí están en esas cosas, pero ella siempre fue muy viendo hacia el cliente, lo mismo fueron las celebraciones de piñatas, eso era algo que antes no existía, ahora es un negocio, pero antes no estaba, el servicio a domicilio también, y lo empezamos realmente hasta el año 96, porque antes no vendían líneas telefónicas, tenías que tener cuello con Dios, para que te tocara una línea telefónica, si no, no había, pero ahí se abrió, entonces ahí ya pudimos tener, el servicio a domicilio, y el, como que, todo se hace pensando, en el bienestar del cliente, claro, hay un costo, pues, y se avalúa, pero sobre todo pensando en qué hacemos, para que el cliente se sienta bien, nosotros no inventamos el Macafé, eso se inventó en Australia, y América se trajo a la Argentina, y después venimos nosotros, pero entonces pasaba, que la gente pasaba en la ventanilla, de la segunda ventanilla, y decía, yo quiero un capuchino, no, no se puede, porque el Macafé estaba hacia allá, no está donde está cobrando la persona, no, no se puede, no, yo espero, si el cliente ahí espera, pero toda la cola que viene atrás, tal vez no quiere esperar, entonces de ahí nace la tercera ventanilla, que es la que está ya en Macafé, para que el cliente pida directamente en Macafé, entonces ha sido como responder, a lo que el cliente quiere, y me encanta una, cuando hablábamos del tema de las piñatas, de esa variable, que para mí no era obvio, dado que soy guatemalteco, pero tú me decías, cuando venía la visita de Estados Unidos, decía, yo no puedo creer que ustedes celebren su cumpleaños, pegándole a su personaje favorito, que para nosotros es, bueno, ¿quién es tu personaje favorito? Destrocémoslo en una piñata. Y nadie tiene, o sea, no es algo malo, pues no te genera violencia, la otra cosa que ellos nunca entienden, es por qué en una piñata de 40 personas, hay 10 niños y 30 adultos, porque así nos gustan a nosotros las piñatas, van todos los adultos que conozco, y los pocos niños, en ese momento, pero son condiciones muy particulares de Guatemala, y al final hay un país que no, creo que es Filipinas, no me acuerdo, pero de por ahí, que también está, o China, que está celebrando también cumpleaños, en el mismo modelo nuestro, los otros no, porque no celebran. Pero no podemos tener piñatas de Ronald, ¿cierto? No podemos tener piñatas de Ronald, no se puede. Me encanta. Ahora, yo sé que esta ha sido una historia, que hoy la contamos y decimos son 115 restaurantes, pero tú hablabas también que no siempre fue fácil, había momentos donde incluso vender era imposible, donde hay subidas y bajadas, incluso la pérdida, incluso de tus padres, y ese momento que es difícil para la familia, ¿cómo hacemos para cultivar ese optimismo? Yo sé que tú siempre has sido alguien que tiene una sonrisa, que siempre le busca oportunidades a las cosas, ¿cómo hacemos en esos momentos donde hay una pandemia, donde hay un cierre, donde hay retos, ¿qué hacemos ahí? Yo creo que como seres humanos, no creo que sea algo exclusivo para McDonald's, esas cosas son como un triple reto, ¿y qué le voy a hacer? porque yo tengo que salir adelante en esta situación. Para mí la situación más difícil ha sido pandemia. Claro que hemos tenido golpes de estado, terremotos, desastres naturales, nombrarlos, seguro nosotros ya lo pasamos, pero fue la más difícil porque la gente tenía mucho miedo, y no se querían acercar unos con otros, y el trabajo del restaurante implica estar hombro con hombro, entonces creo que esa fue una parte muy difícil, y por lo menos para nosotros no nos hemos terminado de recuperar, de pagar esas facturas, y a nivel de restaurante otra vez puede ser un poco más fácil, aunque no completamente, pero digamos a nivel de oficina, y hablo con los gerentes y directores, no siempre me oye, me voy a quejar con Álvaro, la gente está almorzando sola, eso no pasaba antes, y si estoy rodeada de gente, ¿por qué no me voy con mis amigos a almorzar? Pero entre que la gente, hay gente, nosotros tenemos híbrido, pero hay gente que quisiera tener home office siempre, y eso no puede ser, porque parte de nuestra cultura McDonald's es trabajo en equipo, entonces yo necesito relacionarme con las otras personas, de hecho si hay una persona que no habla, no sonríe, no lo contratamos, pero resulta que ahora ya estaba contratado y se convirtió así, entonces queremos que vaya, entonces todavía vemos que hay como, ese será que doy el paso, será que no lo doy, ya no hay contagio, pero eso dejó de haber hace un montón de tiempo, y también en el gerente, siempre fue importante la seguridad industrial, claro, pero no tenía el primer lugar, porque era un checklist, lo cumplimos, pero en pandemia fue, él lo que había que tener, y todavía sigue habiendo eso, como que le vamos a dar importancia a esto, pero no le vamos a dar importancia a otras actividades, y no debe de ser así, porque ya pandemia pasó, y esa factura ya la pagamos, y fue una factura bien, 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 bien alta, Dios nos bendice de muchas maneras, pero para mí eso fue, lo veo como una bendición de Dios, nosotros en más de 5 mil empleados en ese momento, ponele 6 mil, no tuvimos ni un solo fallecimiento por COVID, claro, se murieron papás, se murieron hermanos, se murieron, lo que tú querrás, pero el empleado directo nuestro, no, entonces, yo lo veo como, como un regalo, el que, son los momentos donde Dios nos dice así como, van bien muchachos, y lo valoro, lo valoro muchísimo, entonces, yo pensaría que pandemia, por el daño emocional, y que bueno, yo puedo decir, ay, si se murieron, no sé qué cantidad de gente, pero se murieron mis dos papás, o sea, eso no lo voy a superar, en tres meses yendo al trabajo, entonces, pero digamos, esas son las facturas que, que está costando más, pero hay facturas que ni fueron tan difíciles, hay gente que todavía para entrar a su casa, se sigue echando laizol, y se quita la ropa, y todo, ya pasó la pandemia, cuídate del dengue mejor, en vez de quitarse, mejor que se eche off, para que no le den dengue, creo que por eso, fue, yo lo diría, que fue la etapa más difícil, aunque fuimos súper productivos, en esa etapa, y la gente, que tenía moto, hay varios empleados nuestros, que tienen moto, y la gente que tenía moto, decía, yo podría dejar órdenes, nadie le dijo, se pudo haber ido a su casa, nadie le dijo, no, yo voy a dejar órdenes, la gente se puso, y dijo, como ayudo, metamos las manos, como ayudo, claro, la empresa también se portó, a la altura, toda la, bodega, de precederos, se repartió, entre las personas, del restaurante, llévenselo, y los estas cosas, llévenselos, o sea, que fue, fue, yo pienso, un dar dar, pero, yo pienso, que ellos lo hicieron, porque, en esos momentos, te sale todo, lo que tú, quisieras dar, y hacer, y sentir, que estás haciendo, algo, en esa situación, tan difícil, por ejemplo, ahorita, no pasó mucho, ahorita en los bloqueos, pero, los restaurantes, de Totonicapán, Cuatro Caminos, Kiché, y no me acuerdo, cuál es el otro, pues, tú no, cerrados 15 días, cerrados, primera semana, que, los primeros días, que hacemos, esperemos, porque eso tiene que acabar, no, no se acabó, entonces, que nos ayuden, en otros restaurantes, porque no, los vamos a tener, en su casa, y esa fue una situación, diferente, porque eso nos sacó, lo mejor de cada quien, eso simplemente, fue frustrante, bueno, y sobre todo, que nos tocó, maldita feliz, y eso nos dolió, lo sé, muchísimo, entonces, fue frustrante, o sea, han habido cosas, que han sido motores, para salir adelante, y han habido situaciones, que son frustrantes, todas fuera, dentro del círculo, de nosotros, y del gerente, ahora, tú mencionabas, algo brevemente, que recuerdo, fue de las cosas, que más me impresionaron, cuando te conocí, hace algunos años, yo te preguntaba, ¿cómo haces, para que las personas, sean sonrientes? Y tú me decías, bueno, hay una magia, en procesos específicos, hay cosas que hacemos, desde contratación, yo siempre he contado, del sonrisómetro, y cómo se puede, nos pudieras contar, un poco de eso, porque creo que, la magia, está en esas pequeñas cosas, que no son evidentes, yo cada vez, que voy a un McDonald's, le puedo decir a las personas, observen, que hay gorros, de diferente color, y por qué es eso, cuéntame un poco, de esas, de esas particularidades, que hacen, que el sistema funcione. Gracias, para nosotros, la diferencia, está en los detalles, y McDonald's, está en los detalles, por eso es, le damos especial importancia, cuando contratamos, a una persona, queremos que la persona, desde ese momento, sonría, porque yo no le, le puedo enseñar, a hacer las mejores hamburguesas, del mundo, pero no le puedo enseñar, a sonreír, entonces, claro, no es una persona, que sonríe, 365 días, pues porque hay días, que está triste, se siente mal, o cualquier situación, pero su naturaleza, es ser una persona, sonriente, se hace una, pequeña entrevista, que le hace el gerente, del restaurante, ahí no hay ningún, psicólogo, recursos humanos, nada, el gerente se le dice, así es como se entrevista, y él entrevista, y el muchacho, trabaja luego, en un día de prueba, y ahí es donde se mira, si tiene altos estándares, cómo se relaciona, con las otras personas, y que sean los comportamientos, que nosotros queremos, para trabajar, ahí es donde está, el sonrisómetro, y salió, porque al final, yo te decía, pero tú viste, se queda, sonrió, no, no sonrió, no, pero si yo sí la vi sonreír, entonces mejor, como todos son números, en McDonald's, más fácil, marquemos, porque eran unas sonrisitas, son unas sonrisitas, marquemos, marquemos, y que, y nos es más fácil, entonces, poder tomar, esas decisiones, y, dentro ya, del restaurante, en el trabajo, que se hace, si hay un concurso, institucional, que es, quien vende más McRibs, en relación, a su propia venta, verdad, porque si no, Utatlan vendería, más que todos, si están esos concursos, pero existen, otros concursos, que son más bien, internos, y depende, de lo que en ese momento, el gerente, considera oportuno, pero puede ser, uniforme completo, tú me estarías, no, pero como no, pues sí, no, ya con el uniforme sucio, verdad, no, no se puede hacer así, hay otro, que hacen, de la persona, más sonriente, y en cada turno, premian, a una persona, porque sonrió, en ese turno, y yo les pido, no repitan, a la misma persona, por favor, tenemos muchos, tenemos el empleado, del mes, que también es algo, importante, pero esto, digamos, el empleado del mes, también es institucional, todos los restaurantes, tienen, y tienen, el empleado del mes, pero lo que marca, realmente, la diferencia, es, esos pequeños detalles, y la otra cosa, es, el entrenar, a la persona, el que, yo sienta, que tú te saliste, de tu puesto de trabajo, para entrenarme a mí, tiene un valor, muy grande, para la persona, verdad, y a veces, el que entrena, entrena, dos, tres personas, al mismo tiempo, y son entrenamientos, podría pensar, muy operativos, pero en lo que entrena, está hablando, con el, con las personas, verdad, y contándoles, probablemente, de su historia, y eso, es lo que, marca la diferencia, realmente, para la persona, y poder hablar, con el gerente, es que, el hablar con el gerente, tal vez, no te lo diría, que marca la diferencia, porque como no han trabajado, antes, ellos asumen, que todos los gerentes, son iguales, verdad, que llegas, los tratas de tú, y te tiene que atender, en el instante, pues, uno sabe, que los jefes, no son así, pero eso, lo va a aprender, más adelante, pero la parte, del desarrollo, del entrenamiento, y que él sienta, que le estamos dedicando, ese tiempo, para la persona, se hace, bien valioso, también celebramos, el día del cumpleaños, tienen los domingos, tienen, un menú, diferente, siempre comida, el restaurante, pues, no podemos entrar comida, que no sea el restaurante, pero, tienen, un menú diferente, y tratamos de ir dando, todas estas cosas, pero si al final, yo le pregunto a un empleado, ¿por qué te quedaste trabajando con nosotros? Por la oportunidad de crecer, ¿por qué te fuiste de trabajar con nosotros? Porque vi que no me estaban desarrollando, o sea que, eso para la gente, nuestra gente, es muy importante, no sé si sería lo mismo, si los muchachos tuvieran 30 años, por ejemplo, no sé. Me encanta, y como sabes, siempre me disfruto conversar contigo, que aprendemos muchísimo, y llegamos a un momento, donde llamamos el momento con todo, donde siempre nos encanta coleccionar frases, principios de sabiduría, de diversos mentores, así que, ¿cuál es alguna frase, o algunas frases, que para ti son importantes, que reflejan principios de sabiduría, a lo mejor, cómo vivir una mejor vida, ¿cuáles son esas frases, que son importantes para ti? Esta frase salió de mi visión personal, y cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, y llegué a decir, yo quiero hacer de la gente normal, gente excepcional, no necesito que me contraten gente, wow, con todos los currículums, no, cada uno en su propio nivel, se va a poder desarrollar, hacia donde quiera, ¿verdad? y he tratado de hacerlo, no solo a nivel laboral, ¿verdad? Sino también, en todas las áreas, de mi vida, y, claro que hay frustraciones, pues, pero, al final, al final, hay, satisfacción, porque no lo estoy haciendo, por alguien más, ni para que me den algo, sino lo estoy haciendo, porque eso es mi pasión, y cuando uno trabaja, en su pasión, pues, el tiempo, no cuenta, y los fracasos, se reponen uno más rápido, que si el fracaso, hubiera sido de algo, que no es mi pasión, o que es la pasión, de alguien más. Mi querida Patty, gracias por tu generosidad, por tu tiempo, de estar acá, y como siempre, me disfruto mucho, de esta conversación, así que, mis amigos y amigas, ahí lo tienen, una charla, que empezaremos, desde el final, una pasión, por hacer personas, ordinarias, extraordinarias, lo cotidiano, se puede volver, extraordinario, si cumplimos, varias de las cosas, que hoy nos ha enseñado Patty, empezar, con el fin en mente, priorizar, saber cuáles son, esas metas, pero esa visión personal, a qué cosas, les vamos a decir que sí, a cuáles no, cómo dedicarnos, a esas cosas, en donde sentimos, que el tiempo, simplemente vuela, cómo ser agradecidos, me encantó, que se habló mucho, de meditar, de orar, de tener esa tranquilidad, de tomar las decisiones, y sabemos, que las oportunidades, de los retos, que tenemos en el día a día, es sacar lo mejor, de nosotros, y creo que, nos ha recordado, que esos momentos, donde la cosa, se pone difícil, es una triple oportunidad, de ser una mejor versión, así que espero, que se hayan disfrutado, de esta conversación, tanto como yo, vemos que la grandeza, está en los detalles, lo hemos escuchado, muchísimo el día de hoy, así que, muchísimas gracias, por acompañarnos, y les invitamos, a que vean, un adelanto, de nuestro siguiente programa, que también, estará espectacular, y yo siempre le digo, a los emprendedores jóvenes, busquen un buen coach, un buen mentor, pero alguien, que tiene la credibilidad, de contarte las cosas, en base a experiencia, o sea, hay una inteligencia, que uno adquiere, en la universidad, es muy diferente, a esa inteligencia, que adquirís, cuando salís, a vender, a vender, a la universidad, a la universidad, a la universidad, a la universidad, Gracias por ver el video.